Vos sabes, como te esperaba, cuanto te deseaba, no si vos sabes, vos sabes, que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro, de dos almas trae dos, vos sabes, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes, vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados, que ibas a venir, cuando ando contigo señor, lo felicito a su maroto, por poder explicarte, por poder explicártelo, el amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, mucho más que todo, no si vos sabes. Vos sabes, todo, 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 todo es el amor, no sabes, que en la calle, en la familia, con amor, no sabes, como familia, con vida, no sabes, me quedo, nunca voy solo, solo. Vos sabes, todo, 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 todo No se puede comparar mucho más que todo Pero si no sabes No sabes Todo, 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 todo es el amor No sabes Por el fin de la familia No sabes Vamos a mirar mi vida No sabes No me quedo nunca más solo No sabes No me quedo nunca más solo No sabes No me quedo nunca más solo No sabes No sabes No me quedo nunca más solo No sabes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.